Bueno, aquí están los sleeping, les voy a mostrar hasta el final el que les compramos a estas personas, este es de 15 a 25 grados, estos serán hasta 0 grados que son los más costosos, este, este es igual al que les compramos, pero este dice que de 5 a 10, pero este es gigante y tiene apertura, entonces eso hace que por ahí se le escape el calor corporal. Aquí están todos los que hay, los diferentes precios, estos que son abiertos, que estos no son los que estamos dando, porque estamos dando los que son cerrados, porque Jerusalén es de las ciudades más frías de Israel y para ello toca el que es cerradito y que es pequeño, eso es lo otro, porque ellos son habitantes de calle y pues no van a estar todo el día andando o donde se hacen con esto, corren el riesgo de dejarlo botado o algo, mientras que el otro, los carritos que les vamos a conseguir allí se caben, porque son pequeñitos y ya se los voy a mostrar. Es este verde, ahí como ven dice de 5 a 10 grados y es así, es chiquitico, miren, si la persona y viene por tallas MLXL, si la persona lo quiere cargar, miren como queda, como una momia, así como momia, pero es súper bueno, es de los que más mantiene, este ya es muy costoso, este ya es mucho más delgadito, el que vimos el intermedio, y mirenlo como es de pequeñito, la idea es esto, esto más la carpa, las carpas, porque pues como sabemos son personas que viven en la calle, carpa para una persona, la más pequeña que hay para una sola persona, por ahorita tenemos 3, 3 que viven todo el tiempo en la calle, deben de haber más, pero los que hemos visto, con su respectivo de sleeping, bueno, nos queda faltando uno, ahorita solamente nos alcanza para 2, la próxima esperamos poder comprar lo que nos hace falta, y quedan pendientes los carritos, los carritos también, para poder darles el paquete completo, porque ya que si se les da carpa, ya toca, obviamente darles, esta carpa pesa mucho, si les dijera, aquí dice cuánto, 2.6 kilogramos, 2.6 kilogramos, ahí dice acá, eso es muy pesado, más para una persona de calle, entonces, ahí les dejamos las imágenes, ya vamos a pagar, gracias, les agradecemos a las personas que el Eterno les ha tocado el corazón, gracias, 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 Yeshua, y bueno, aquí les dejamos el videito, como muestra, aquí los estamos comprando, el Eterno les bendiga, Shalom Urahot, el Eterno les bendiga, bueno, aquí estamos, vinimos por otro sleeping para otra persona de la calle, otro sleeping, al señor de la calle no le pudimos entregar de estas, que se colocan debajo del sleeping, esta, y a una chica también de la calle, una joven también, se le va a dar su carpa, y se le va a dar su, su culturalifica esta, y su sleeping también, eso sí ya se lo habíamos comprado, entonces, bueno, les dejamos este video como agradecimiento, para, ya que nos ayudaron para poderles seguir reuniendo a estas personas, la idea es que más adelante, comprarles, cuando haya más, comprarles lo que es aquí, venden unas camisas y unos pantalones de invierno por debajo, medias, guante y gorrito, y bueno, los que vayan saliendo, los que vayan saliendo, seguirles comprando sleeping en los que veamos en la calle que no les hayamos dado, con la ayuda del Eterno, si nos lo permite, las fuerzas, el tiempo, la economía, y todo, el Eterno les bendiga, beso en el Shon Hashim. Shalom Nubrahod, Shalom Nubrahod, el Eterno nos bendiga, bueno, aquí estamos, con el sleeping, con el carrito, miren, Baruch Hashem, de una persona que no se pudo comprar el carrito, miren aquí en el sleeping, y aquí hay una carpa, una carpa ahorita para cuando venga la lluvia, esta pesa casi 3 kilos, y 2 kilos y algo, y esta, y esta, ¿cómo se le dice? como una colchonetica que se puede doblar, y se coloca en el piso para el sleeping, para que la persona se acueste, allí podemos ver al señor, quiero que lo vean, este es uno de los primeros que fui a buscar hace 8 días, pero no estaba ese día, estoy esperando a mi esposo para que se lo entre, y bueno, agradeciéndoles, agradeciéndoles de verdad por las personas que el Eterno tocó el corazón, nuestra idea era antes de Yom Kippur y antes de Sukkot entregar estos elementos, ¿no?, para los que están viviendo en la calle, para que las fiestas al menos no sean tan tediosas, las puedan vivir un poco más, como no tan incómodos, ustedes saben que vivir en la calle no es algo agradable, no es bonito, nosotros que ya lo hemos experimentado, es muy difícil, muy difícil el agotamiento, el sol, la fatiga, no tener donde reposar tu cabeza, yo les digo que eso acaba a una persona, nosotros estuvimos solo unos meses de aquí para allá en el desierto, así, aún acá en Jerusalén los primeros meses que vinimos para obedecer, no teníamos donde quedarnos, teníamos una, la caravanita y aún en el carro, ¿no?, y era muy difícil, muy difícil porque eso literalmente espiritualmente y físicamente te agota, te quita muchos años de encima, te enferma, aquí estamos mi esposo, gracias por sus tefilot, nos costó mucho salir para poder entregar esto porque mi esposo todavía tiene cólicos, Baruch Hashem pues ya se siente mucho mejor, ya le queda más que todo como los cólicos, tiene unos dolorcitos en el riñón, él es muy sensible al frío y esto es como lo que más lo, 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 cada vez que viene el frío le molesta, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de obedecer, ahorita vamos a hacer otro video para la otra tareita que vamos a hacer antes de que empiece Shabbat hoy, este video al igual no lo voy a publicar, hoy es viernes, antes de, de ayer pues su cod, el primer día de su cod, hoy es el segundo, no lo voy a publicar ahorita, lo pensamos publicar después, cuando ya esté más completo, más listo, que podamos haber entregado el otro carrito que tenemos pendiente, ya hemos entregado dos, tenemos otro más pendiente aparte de este, pero bueno, tengo que buscar a la chica que no siempre la veo, es, no siempre la veo por allí, entonces toca buscarla, caminar, caminar a ver dónde, dónde está y poderle entregar su, su paquetito. Bueno, el Eterno les bendiga, lo dejamos con estas imágenes y pronto para entregarle al Señor su, su carrito. Allá está la otra señora, no se logra ver, está allí acostada en el piso, la que le dimos el sleeping, ella, Baruj Hashem, tiene una amiga, nos dijo que tiene una amiga que la recibe y allá, gracias al Eterno, tiene dónde dormir en la noche, cuando hace frío, por eso no, no le vamos a dar la carpita, porque básicamente es para los que ven en la calle y, y si llega a llover, no, no tienen dónde, dónde meterse o algo. Entonces, allá al igual ya se le dio su lipping, ¿se acuerdan que les hicimos el video? Bueno, digan. Bueno, Baruj Hashem ahí está mi esposito entregándole su paquetito, no había visto y el Señor no tiene deditos y pues, obviamente, esto hace que queden en condición de calle, mucho más fácil. Estamos preguntando si quiere algo de comer, ay, qué difícil. Padre, tenga misericordia, ¿no? Padre, tenga misericordia, ¿no? Ya no logras poderle, que nos bendiga. Bueno, allá está el Señor que le dimos el el sleeping la semana pasada. Ahorita ya se le va a entregar. Aquí está la carpita y la colchonetica y bueno, ya vamos a, y el carrito para que transporte allí. Esos fueron los carritos que logramos conseguir y ya. Bueno, allá ya quedó.